¡Otra vez, os ve! ¡Ay, lo derribé! Bien, bien, bien. Voy a curar. Bien, mataron al otro, güey. Verga, verga, verga. Uy, aquí hay una pinche escopeta. Verga, verga, casi me mata, casi me mata. Me va a curar, me va a curar, me está curando, me está curando. Lo dejó una bala. ¡Vamos, vamos! Cuarto. Buenas, cuando casi muero. Viene, viene otro, viene para acá, viene para acá. Viene su novio, viene su novio, viene su novio. Vienes, puedes, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. No me vendría nada malo una mano, eh. Voy, voy, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Geto 10! ¡Tiene un tiro! ¡Ahí la maté! ¡Bien! ¡Con dos pinches escopetas, Osvaldo! ¡No mames! ¡Déjame el culo porque es una bala! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vente, dejo un mini-escundo! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo un mini-s! ¡Yo tengo un mini-s! ¡Yo tengo un mini-s! ¡Va, va, va! ¡Mis tú, uno, median! ¡No mames, a huevos, va! ¡Déjales, vale, a suave! ¡Se le pelaron los tres que vinieron! ¡Mira, aquí está la escopeta que te dio que es esta! ¡No mames! ¡Buena, buena, buena! Ahora, lo que no tengo son balas. ¿De qué necesitas? De fusil y de rocket. Rocket... No tengo fusil... Tengo... Bueno, tengo... De 123 tengo fusilos, va. ¡Ay, güey! ¿Qué más tengo? ¡20! No, más, ten... A ver, sí, todos, ten... A puta madre, siempre la cago. A ver... ¿Cómo te doy? Soltar... Dividir. ¡Ahí está! Por favor, gracias, gracias. Tengo de sus fusilos, va. Mejor voy a llevar... En vez del pinche... Si quieres, te doy todos los de subfusil, ten. ¿Subfusil o fusil? Este... Ay, escopeta, también. Me voy a llevar yo un subfusil, yo. Porque tengo un chingo de subfusil. Va, va, va. Yo te di ya todas mis balas, os va. Sí, sí, sí. Ya no nos vamos a rifar. Sí, sí. Vente para arriba. Estoy aquí, estoy aquí. Por acá, escuche, en plomazos. Vais, ¿está en ese escene? ¿Les damos? ¿Les damos o no, no? Sí, ahora sí, sí. ¿Les damos o no? Dime tú, dime tú, dime. Sí, creo que tienen los de Venu. Dale, dale. ¡Y! Casi lo mató. Verga. Tiene muy buena frontería. Sí, 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 sí. ¿Tienes de Franco's va? Este... Sí Dámelos, ¿no? Sí, claro Bueno, bueno Ah, wow, wow Yo no me movería, ¿eh? Claro, claro, deja de presionarlos Y venga, quédate aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Hijo de eso, madre, creo que les tocó zona a ellos Ah, no, nos tocó zona a nosotros Suspente, vamos a esa zona Sí, toma, toma, toma Tienes morros castrosos con sus... Esa arma está rotísima ahorita, ¿eh? Sí Minis, minis No, no me tocaron, minis Yo tengo minis, ¿o sea, quieres? ¿Me puedes dar, por favor? Sí, sí, sí ¿Tienes medianos, no, verdad? No, os va, eso sí me falta Ah, no pasa nada Sí, oye, este era el castroso del pueblo ¿Por? Me voy a llevar granadas Creo que ahí están los güeyes también, ¿eh? No sé Uh, que se muero, no vamos Uff Bien, van a tener que moverse Sí, sí Nos vamos a molestar en los que vienen Marcanos, ¿no? Porque yo no sé dónde están Yo tampoco sé dónde están, ¿eh? Creo que están abajo, Osva Creo que sí Nos van a llegar, creo que, lateralmente Así que hay que tener cuidado Ponte igual las espaldas Ten cuidado con ese arbusto, ¿eh? Porque puede haber gente ahí Están abajo, están abajo Están todos en la torre, Osva Vamos o no? Vamos, vamos, vamos Yo lo bajé, bajó un güey Bien, muy bien Va fuerte, me mató otro güey Están abajo ¿Dónde están los otros güeyes? No mames, Osva ¿Qué somos? ¿Qué somos? Inmortales Van seguidas, Osvaldo No mames No manches, me lo maté bien bonito Como un rocket Maté a cuatro Pum Maté a cinco No mames Que también guardes